pero ya gracias a dios lo tenemos hace rato me alegra que los muchachos capten el mensaje claro que están esperando música nueva suelto un dembow, dembow en estos días un dembow para aprender que dicen ustedes que quieren un dembow un dembow y canten y lo malo que ahorita siempre haciendo su trabajo musicólogo tú no suenas no estoy haciendo música y yo sé que eso no se va a pegar el mismo tema de me la puse yo sé que ustedes no lo iban a entender pero yo tengo un norte, una visión con ese tipo de músicos aparte de que me estoy complaciendo yo pero ese es el papel de ustedes, los envidiosos, los hayes así que me canvamos vamos para la calle un dembow la patrona Boston, mi comadre que es lo que es mi gente de Haití que están activos lo verdadero morenito, cariño, Haití en la casa que es lo que se llama ¿Qué es lo que crees? ¿Qué crees? Troncho, me meten en el calpicho No, ese hijo de Melapusa, que no lo entiende Tal vez aquí a 5, 6 años o 10 me puedan entender Va a pasar lo mismo que con los Mercedes Que yo hace tiempo que yo le canté a los Mercedes Y mira, estamos en el 2021 y los Mercedes ahora están de moda Ese hijo va a pasar así Ustedes no lo entienden Y yo no me voy a limitar No me entiendo No, no voy a hacer disparate Yo puedo vivir como estoy Estamos felices Mucho apoyo para mi gente de Colombia Que están pasando por una situación incómoda Vibra positiva de República Dominicana Mi gente de Colombia que están en la casa Así que ya ustedes saben Ojalá que eso pase pronto y que ¿Sabes? Ya hay Enrique Medina Desde mi ventana Desde mi balcón Ese es mi hermano Enrique Medina El tipo coño que lo ha dado todo por este proyecto Es que yo sé lo que quiero ¿Tú me entiendes? No quiero desconcentrarme No quiero No quiero Limitarme con mi conocimiento Entonces como a la hora de fluir Voy a fluir un disparate Porque no estoy en eso Yo lo que estoy es ¿Tú me entiendes? Vaina dura Entonces a la hora de fluir No me puede salir un disparate Tiene que salirme una vainadura Entonces hay gente que no me entiende Así es la vida Mi gente de San José de Ocoa Que están activos también Debe ser eso que me critican Ni escribir y saben Me gallé mi rey ¿Qué es lo que? ¿Cuándo que vamos a hacer lo mío? A uno perrera Que te veo bailando de enbojo En toda la esquina Y no me ha tirado ¿Cómo me voy mejor Con la gorra O sin la gorra? Que veo que me Critican la gorra Me critican Es que yo no entiendo Es que yo no entiendo A mi hija le gusta con la gorra Hay gente de Contanza Sacritóbal Que están en la casa también Villa Meya en la casa Así mismo ronco yo Cuando rapeo ¿Y de toda esa gente? Está morenito Hay gente de New York En la casa Casi casi estamos por ahí Herrera en la casa La crema La crema Tengo un maldito flow Que se vende Como el cara A tu mujer Le rompe Quirica Quirica Como es Cuidado si ustedes son fanáticos de mis enemigos Cuidado Si quieres quitarme lo mío Me curo Pues si Vamos para la calle Vamos a prender la calle Vamos para la calle Y ya Vamos a prenderla Ustedes saben Cuáles son mis enemigos Ustedes están preguntando Lo que hay es paz Y amor para todo Como dice Es el chero Es el chero Es el chero Es el chero Basquiam DJ Firu ¿Qué es lo que? Yo lo que parezco es del West Go Con esta gorra Muchos años No me entiendes Negro Demasiado negro Y de los tíos Todo bien Todo bien Mi gente de Boston En la casa Yo lo que me curo Yo lo que me curo Ustedes saben Que no le paro a eso Ok la canción de Eicon Esto es un dato muy importante Que yo sé que ustedes están esperando Este tema El flow es que la canción Iba a salir por mi canal Pero la canción está demasiado dura Y a Eicon le encantó el tema Un tío con el disco Entonces lo quiere para él Entonces todo va a salir Por su plataforma Entonces él está preparando todo Para que la canción salga Ustedes saben que sus morenitos Son agentados Y se toman su tiempo Y un engranaje Un sinnúmero de cosas Para que salga por su canal Y Susana Como yo entiendo Que algo que Es favorable para todos Yo estoy tranquilo esperando Pero la canción Talita Con tu video La canción va a salir Téngalo por seguro Que va a salir Ya ustedes saben Supe que salió el meloso Y estoy contento Vibras Positivas para Yomel Tú sabes No estoy en problema Con nadie Ya nosotros Estamos en paz Tranquilidad Trabajo ¿Cómo fue la experiencia Con Eicon? Bacanísimo Tú sabes que nosotros Los morenitos No entendemos Hicimos química De una vez Y nos curamos B, la tripeamos Él se cura conmigo Le doy risa Él siempre Por el flow Tú sabes Él se siente bacano Con uno Y yo tú sabes Observo y aprendo Porque son tigres Que son leyendas Tú sabes Eso es una experiencia Eso vale mucho Ahora lo que estoy esperando Cuando vaya a grabar Con Fiti Y vacilámelo también Tú ves el flow Que le da a la crema Tú entiendes Nuestro nivel Nuestro flow Eso Eso lo pone duro Levanta la canción La canción Largo casi Lo pone duro ¿Quién le gustaría Para el disco De catanábo? Yo estoy por al malo Ya Pueden Hay par de tigres duros Si estoy indeciso Porque hay par de tigres duros No sé quién elegir Porque quiero hacerlo Con un compañero Si ustedes me pueden recomendar algo Mesías es mi hermano Yo quedé de juntarme con Mesías anoche Y no pude Pero Pero Él está aquí Hay que hacer una vaina con él Es verdad Chamaquito Está duro Hay muchos raperos buenos Para el cataná 2 De los mejores Elegí de los mejores Wilmer Químico ¿Cómo usted se sabe? ¿Todo aquí o yo? Terminate Está bien ahora Pues si hay mucho bueno Bueno Ya veremos qué pasa La Pifote El Químico T.Y.S. Roche Wilmer Robert Palma Vulova Hay muchos buenos Puedes elegir uno de esos También está el Nino Si damos un segundo Nino Hay muchos buenos Secreto Pro Mafia El Fecho Más a uno El Hincho también El Perimente Bueno Lo voy a dejar Con los de Armando Todo Baina Catana Le voy a estar Dando información Guillo Gómez De los Maes Tranquilo Tranquilo Lo voy a dejar Lצ T Fear Lo voy a dejar Un mail Tgo Maes T Aye Gracias por ver el video.